Hola muchachos, ¿cómo andan? Hola Rebe, preparándonos para el lunes, volvemos. Eso. Lunes 11 de febrero, 9 de la mañana. Tercera temporada, los esperamos. Este lunes 11 de febrero, volvemos para nuestra tercera temporada por Canal 10 y Radio Universidad. Te esperamos. Selfie Rebe. Selfie. Entre nosotros, Rebeca. Desde este lunes a las 9, por Canal 10, Radio Universidad y nuestras plataformas digitales.